volvemos a vernos snake en los archivos de información de shadow mofes para el juego original la obra de arte animada de shinkawa parece representar a snake con cabello rubio aquí tiene una foto toda una sorpresa el tono de su piel es distinto pero por lo demás es su duplicado exacto un gemelo mío no conozco los detalles pero eso parece shinkawa dijo una vez en una entrevista que el cabello de snake podría ser naturalmente rubio y que probablemente lo había tenido de marrón antes de infiltrarse en shadow mofes necesito un momento tus tijeras en qué va en qué vas a hacer tranquila sólo voy a descentrarme un poco no quiero que me confundan con el líder de los terroristas en metal gear solid 2 una de las primeras versiones de snake poseía cabello rubio muy parecido al color de cabello originalmente previsto en metal gear solid la idea llegó hasta las pruebas reales del juego y también se incluyó en el guión oficial pero se archivo a favor del cabello oscuro los probadores del juego de metal gear solid 2 dijeron que costaba asociar a este snake con el cabello rubio con el solid snake de metal gear solid snake también recibió un nuevo peinado en metal gear solid 2 y que continuaría usándose en sus apariciones posteriores que también se implementó el mismo peinado y color del cabello en el diseño del joven beatbox en los distintos juegos de la precuela el tema de los rasgos dominantes y recesivos de beatbox en lo que representa la expresión genética de los clones nunca se volvió a mencionar en otros juegos de la serie después de metal gear solid se incluyó un resumen del diálogo de liquid en la novela ficticia del juego en la oscuridad de shadow moses pero no se menciona los rasgos dominantes y recesivos sin embargo el diálogo permanece esencialmente sin cambios con respecto al juego original en su remake del 2004 de azul y de snake liquid pero solid snake es rubio o no pues después de todo inicialmente si fue rubio pero todo se aclara en el remake de metal gear solid the twin snake snake se representa claramente con el pelo de color oscuro en los archivos de informes correspondientes a diferencia de la versión de playstation que aparece inicialmente rubio al final con esto dejan en claro se decidieron que el color del cabello de solid snake sea oscuro y de esta manera dejan a un lado el tema inicial del cabello rubio que en su versión original si lo poseía ben povo y Ni que me escuche.